Hola que tal, me han estado preguntando desde el ultimo tutorial que hice acerca de como utilizar un Wiimote en la computadora por medio del emulador Dolphin, me han estado preguntando acerca de como utilizar el Nunchuk que es compatible con este emulador, si, si lo es y también me han mencionado que como la hacen para poder emular la barra sensora que trae el Wii, realmente esa barra no se puede emular, la necesitas, pero como esa barra va conectada al Wii, no es posible utilizarla en la computadora, a menos que consigas una barra sensora USB, o consigas una inalámbrica que utiliza un par de pilas AA, pero son algo costosas, y ahorita te voy a enseñar un método un poquito rudimentario, pero que realmente funciona y es muy barato, y sirve para poder utilizar los juegos que necesitas puntero, mas que nada, que necesitas apuntar y disparar digamos, y es algo muy sencillo y no más necesitas, lo único que necesitas es tener un par de velas, un par de velas veladoras, sencillas y baratas, ahorita te voy a enseñar como utilizarlo, vamos a empezar primeramente resolviendo las dudas de que si el emulador Dolphin puede jugarse con un Nunchuk, para eso puse el juego de Super Mario Galaxy, y es un juego que realmente lo utilizas para poder mover a Mario, entonces, a la hora que pones el juego, te dice que necesita el Nunchuk conectado al remote, ah pues simplemente lo agarras y lo pones, no es necesario configurarle nada al emulador, nomas lo pones, automáticamente te lo va a detectar, ok, hasta aquí está todo bien, para poder jugar, miren, ahora aquí es el problema, necesitamos el puntero para poder señalar en que planeta vamos a guardar nuestros avances, para esto vamos a necesitar las velas que hace un momento les mencioné, pueden ser cualquier tipo de velas, de esas que venden en vasitos veladoras, o un par de velas, cortenlas a la mitad y hagan dos, pero bueno, el chiste es que tengan dos, y les van a colocar frente a su monitor, unos 20 o 30 centímetros, no cerca de la pantalla, y separadas entre sí, a unos 15 centímetros, posteriormente vamos a encenderlas, ya me falló el encendedor, ok, y ahora viene lo curioso, miren, ya vieron, y para que vean que es cierto, estoy moviendo el, 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 el remote, y realmente funciona, y si apago una de las velas, desaparece. Bien, mientras me hubo la historia un poquito, aprovecho para decirles que este video no incluyo como configurar el remote en la computadora mediante Dolphin, pues ya lo hice en el video anterior, si quieren verlo les voy a poner aquí arriba el link, o una miniatura del video para que lo chequen, por si tienen alguna duda, y cualquier comentario o duda, que tengan algo en lo que se traben, aquí lo pueden hacer, me escriben un comentario en el, en el que esto si funciona, este, con las velas, capta señales infrarrojas, que se mandan al control, y bueno, podemos moverlo, y es necesario para ese tipo de juegos. Bueno, como pudieron ver realmente si es posible jugar con un par de velas simulando la barra sensora de Wii en la computadora, y bueno, espero que les haya sido de ayuda esto, más que nada para ver que si es posible este mito, también por ahí se dice que puedes utilizar la, eh, la cajita, infrarroja que traía la SuperScope, eh, del Super Nintendo, y usarla, eh, para este fin, solo que tendrías que conectarla al Super Nintendo, eh, no estoy seguro al 100%, pero es posible de poder utilizarla, pero bueno, eso es otra, otro mito, ¿verdad? Así que bueno, ojalá que les haya gustado este video, y bueno, cualquier cosa, comentario o duda, háganla saber ahí en YouTube. Saludos.